Los semáforos del barrio San Fernando en la Comuna 4 de Itagüí son los escenarios a los que cada día acude Wilson Hernández Gallego, un artista que llegó desde el Valle del Cauca a vivir a este sector hace algunos años para llevar cultura a las personas que a diario pasan por allí. Para Wilson Hernández su pasión por el teatro callejero está motivada por el respeto y apoyo que recibe de la gente de su comunidad, un barrio que se ha convertido no solo en su lugar de trabajo, sino en un espacio tranquilo donde puede ver crecer a su familia. Yo soy una persona que tengo mi hogar y trabajo para que me colaboren para sostener mi hogar. Itagüí está dividido en seis comunas urbanas y San Fernando es uno de los 71 barrios urbanos oficiales del municipio en el que a diario surgen historias de lucha y emprendimiento que cada día le dan valor a la cultura de la calle.